Carolina, Pampita, Ardoain, Guandanara, Antonella Rocucho y Chechu Bonnelli suelen ser asiduas en los estadios fútbol. Alentando a sus equipos, las modelos comparten en redes sociales los atuendos que eligen para la ocasión. El fútbol es uno de los deportes más populares a nivel mundial. Sin importar el género, la edad o la profesión, los hinchas se reúnen en la cancha para alentar a sus equipos, entre ellos los famosos. Y son muchas las mujeres argentinas que comparten la pasión por el fútbol, entre ellas las celebridades, que muestran en las redes sociales todo su fanatismo. Pampita Ardoain, la modelo y conductora, Carolina, Pampita. Ardoain es una apasionada del fútbol y por sobre todo de Boca Juniors. Se la pudo ver tanto en la bombonera como en Rusia apoyando a la selección. Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, la modelo, madre y conductora comparte postales en apoyo a su equipo. Con un look muy sobrio, Pampita Ardoain lleva siempre sus yeans, botas y gafas de sol. Todos los looks son pensados, nada dejado al azar, pero dentro del abanico de lo sencillo, afirmó el diseñador César Juricic en diálogo con Infobae. Antonella Rocucho Antonella Rocucho, la esposa de Lionel Messi, es habitué en la tribuna del Barcelona alentando junto con sus hijos a su marido además de cautivar por su belleza, su perfil bajo deslumbran a todos los medios. Con looks cancheros y relajados, es una de las más tranquilas y apropiadas para ir a la cancha, afirmó Juricic. Wanda Nara la modelo y ahora panelista suele estar presente en todos los partidos de fútbol de su marido Mauro Icardi que juega para el Inter de Milán. Según Juricic, la mayor de las Nara prefiere siempre ir a la cancha con looks extravagantes. Es excesiva a la hora de ir a las canchas. Taco aguja, botinetas coloradas, camperas de cuero, camperas de jean, de colores o bordadas, son looks muy llamativos que en mi opinión acompañan también a un personaje, enfatizó. Chechu Bonnelli La periodista deportiva Cecilia Bonnelli, conocida como Chechu Bonnelli, mantiene un look muy relajado para ir a la cancha. Jeans, short si hace calor y pelo suelto, Bonnelli es conocida por ser fanática de Boca Juniors. La periodista deportiva elige compartir con sus seguidores la pasión que tiene por Boca Juniors desde un perfil más bajo que el resto y como una espectadora. Punto. Tiene un perfil bastante tranquilo y busca también dejarlo en claro, finalizó el experto. Cinstantes de Parал Gas C présentantes de Paranile Crent C Robot 5 Tiene un perfil才